Ya nunca me verás Sonriendo como ayer Tú me rechazaste Ya nunca me verás Hoy voy a llorar Pensando solo en ti Hoy voy a llorar Pensando solo en ti Me voy lejos de ti Para no verte más La imagen de tu amor No se me borrará Hoy voy a llorar Pensando solo en ti Hoy voy a llorar Pensando solo en ti Eso es Sentí una decepción Cuando me dijiste Que todo terminaba Que ya no te importaba Hoy voy a llorar Pensando solo en ti Hoy voy a llorar Hoy voy a llorar Pensando solo en ti Siempre recordaré La imagen de tu amor Mi amor te está esperando Nunca se morirá Nunca se morirá Hoy voy a llorar Pensando solo en ti Hoy voy a llorar Hoy voy a llorar Pensando solo en ti Pensando solo en ti Pensando solo en ti Solo en ti Pensando solo en ti Gracias.